evangelio del día no tengáis miedo sábado 10 de julio del 2021 primera lectura lectura del libro del génesis capítulo 49 del 29 al 32 50 15 al 26 a en aquellos días jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos cuando me reúna con los míos enterradme con mis padres en la cueva del campo de efrón el hitita la cueva del campo de matpela frente a mambre en la tierra de canaán la que compró abraham a efrón el hitita como sepulcro en propiedad allí enterraron a abraham y zara su mujer allí enterraron a isaac y a rebeca su mujer allí enterraré yo alía el campo y la cueva fueron comprados a los hititas cuando los hermanos de jose vieron que había muerto su padre se dijeron a ver si jose nos guarda rencor y quiere pagarnos todo el mal que le hicimos y mandaron decir a jose antes de morir tu padre nos encargó esto diréis a jose perdona tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron por tanto perdona el crimen de los siervos del dios de tu padre jose al oírlo se echó a llorar entonces vinieron los hermanos se postraron ante él y le dijeron aquí nos tienes somos tus siervos pero jose les respondió no temáis soy yo acaso dios vosotros intentáis hacerme mal pero dios intentaba hacerme bien para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos por tanto no temáis yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos jose llegó a conocer a los descendientes de efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de maquir hijo de manasés que nacieron sobre sus rodillas y los consoló hablándoles al corazón jose habitó en egipto con la familia de su padre y vivió 110 años más adelante jose dijo a sus hermanos yo voy a morir dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a abraham y saad y jacob luego jose hizo jurar a los hijos de israel cuando dios os visite os llevaréis mis huesos de aquí jose murió a los 110 años salmos 104 del 1 al 2 del 3 al 4 y el 6 al 7 después de cada salmo decimos humildes buscad al señor y revivirá vuestro corazón dad gracias al señor invocad su nombre dad a conocer sus enseñanzas a los pueblos cantarle al son de instrumentos hablad de sus maravillas humildes humildes buscad al señor y revivirá vuestro corazón gloriaos de su nombre santo que se alegren los que buscan al señor recurrid al señor y a su poder buscad continuamente su rostro humildes de abraham su siervo hijos de jacob su elegido el señor es nuestro dios el gobierna toda la tierra humildes buscad al señor y revivirá vuestro corazón evangelio del día lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 10 versículos del 24 al 33 en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo si al dueño de la casa lo han llamado belsebú cuánto más a los criados no les tengáis miedo porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse nada hay escondido que no llegue a saberse lo que os digo de noche decirlo en pleno día y lo que escuchéis al oído pregonarlo desde la azotea no tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma no temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la genia no se vende un par de gorriones por unos céntimos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados por eso no tengáis miedo valéis más vosotros que muchos gorriones a quien se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi padre que está en los cielos y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús reflexión del evangelio de hoy no temáis dios intentaba hacer bien en este texto del génesis nos encontramos con el final del relato de la historia de jose en el que se nos cuenta la muerte jacob la nueva petición de perdón de sus hermanos y la respuesta de jose que ven su existencia la providencia de dios que le ha ido conduciendo toda la vida para conseguir un bien para él y su familia así se contraponen el miedo de los hermanos a la posible represalia de jose respecto a ellos después de la muerte de su padre y la reacción de jose en la que confirma el perdón junto a la conciencia de que aún siendo un hombre poderoso nunca podría sustituir a dios el único a quien pertenecen el juicio y la vida jose les perdona y proclama que sólo a dios corresponde castigar soy yo acaso dios dios ha hecho que la mala acción de ellos se convirtiera en instrumento de su providencia para ayudarlo en estos momentos críticos la historia de jose enseña que la providencia interviene en los proyectos de los hombres y sabe cambiar en bien sus malas acciones no sólo se salva jose sino que el pecado de los hermanos se convierte en instrumento del plan de dios la llegada de los hijos de jacob a egipto prepara el nacimiento del pueblo elegido no tengáis miedo hoy en el evangelio de mateo por tres veces nos exhorta el señor a no tener miedo es una llamada a no desanimarnos y mostrar valor y confianza en los momentos difíciles es una invitación a no tener miedo a decir la verdad tan ausente hoy de la vida social cuando los medios de comunicación muchas veces hacen aparecer la verdad como mentira y la mentira como verdad una invitación a superar el miedo que surge de la impresión de que las instituciones sociales económicas y políticas no son capaces de resolver los problemas actuales el que ha conocido a jesús recibe la fuerza necesaria para no agobiarse pensando que los problemas no tienen solución dios que es providente cuida de sus discípulos la fe es fuerza contra el miedo y osadía para seguir creyendo en el futuro del hombre desde una confianza ilimitada en dios padre de todos a lo único que han de temer los discípulos es que el miedo al sufrimiento los lleve a esconder o a negar la verdad y así les haga ofender a dios porque quien se aleja de dios se pierde por siempre gracias por escuchar este vídeo colabora con devoción al santo rosario suscríbete a nuestro canal dale me gusta este vídeo y compártelo gracias 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 dios los bendiga